Muy orgulloso de este grupo, muy contento con lo que el equipo ha venido desarrollando y haciendo y tuvo, como lo comentas, muchas circunstancias que hemos tenido en este periodo. Sabemos que no se hizo una pretemporada como se hubiera querido, vino la cuestión del COVID, lesionados, indisciplinas, circunstancias, que se le pueden presentar a todos, pero sin embargo se habían resuelto de una manera correcta. Yo creo que terminar como el día de hoy con esa entrega, retomando en un momento dado la característica que tiene que tener este equipo, la entrega, el punto honor, creo que es algo para nosotros muy reconfortante por todo lo que se ha rescatado en esta campaña. Conscientes que hoy hemos dado un paso importante que es estar en la final, y bueno, esperarnos entre jueves y domingo, prepararnos muy bien para poder cerrar aquí en casa la final final. Y luego en otra parte, por ahí no me lo pregunten o no me lo preguntan, pero creo que vinieron demasiado, demasiado, y sí los responsables, o sea, es mucho de la prensa, de lo de Cota. Yo creo que no se vale porque ustedes de repente dicen que esto es un show, y eso no es un show para los hijos, para la esposa de Cota, para los papás de Cota, no fue un show. Palabras ahí de Ignacio Ambriz, en última instancia técnico del equipo de León. El León lo vuelve a hacer, se mete a una final más del fútbol mexicano, y para muchos es revancha, tomando en cuenta las circunstancias de lo que se ha generado en este partido, de lo que se ha vivido también en el presente inmediato, aquella final que pierden ante el equipo de los Tigres, pasado inmediato, mejor dicho. Y bueno, el recuerdo de alguna manera está ahí con los ingredientes para ver a León una vez más en su casa, buscando una final, un título más del fútbol mexicano, que lo ponga en la parte más alta de los equipos históricos de la Liga MX. ¿Qué sensaciones deja León y qué sensaciones deja Chivas para ustedes, compañero? Creo que León con el pie a medio acelerador le ganó al Guadalajara. Creo que Guadalajara revivió con este penal de Cota por esta imprudencia de salir por la pelota de esa forma, y que después se armó esta polémica barata, porque realmente es no saber, no conocer al final de cuentas cómo es que Macías cobra los penales, cómo tiene un tic en la cara cuando normalmente se pone nervioso. Entonces ahí creo que no había polémica. En el tema de León creo que totalmente merecido, es el líder del torneo y avanza sin ningún problema, y a Chivas fue para lo que le alcanzó. Yo sí hubiera querido que en la vuelta hubiéramos visto a un equipo un poco más atrevido, un poco más ido al frente, pero se nos echó un poquito para atrás, como que fue un poco más conservador. Y León con esa jugada de Navarrito, que puede jugar como lateral, como interior, como media punta, como delantero, es impresionante. Y la forma en la que está Ángel Mena, también hay que destacarlo. Sí, si Chivas terminó compitiendo en este partido fue por los errores puntuales de León, en específico esa jugada de Rodolfo Cota cometiendo la pena máxima, que sí se ve un poco atrabancado el arquero de León. Ya después ya ni merece la pena hablar de todo lo que suscitó ese penal, toda la polémica. Y León merecidamente está en la final del fútbol mexicano, fue el que mejor jugó durante todo el torneo. Pero también León tiene una cuenta pendiente porque cada vez, de las tres veces que ha terminado como líder general, las tres veces ha llegado a la final, pero las tres veces ha sido el subcampeón. Entonces también tiene por ahí una cuenta pendiente siendo líder general y tratando de conseguir el título. Sí, el tema de lo que se habla, de lo que pudiera ser una final otra vez para León y la posibilidad en este caso de lo que pueda pasar, es un hecho que para León y a Nacho Ambriz le urge ser campeón del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque me parece que no hemos dimensionado la capacidad, la trayectoria, la preparación que tiene Nacho Ambriz. Ha cambiado notablemente, ha madurado su estilo, pasó de ser un tipo defensivo a equilibrado. Y me parece que ahora, como ha sido de ofensivo espectacular, también en la liguilla la ha sabido jugar, contra otras ocasiones. Si analizamos a León de la liguilla anterior, el León de la liguilla anterior que pierde con Tigres esa final, perdió a sus goleadores y dependía de Macías y de Mena en aquel momento muchísimo. Perdió a los goleadores, a Mena en la final de vuelta, a Macías desde la liguilla. Y creo que este León, tanto Meneses te puede hacer gol, como Joel Campbell, como Navarro. Vamos, es un equipo, nadie habla de Gustavo Ramírez, pero me parece que este chico es bastante notable lo que ha hecho el avión. Y lo de León creo que es de llamar la atención porque sí coincido contigo, Alfredo. Parecería que León nunca tuvo en riesgo la eliminatoria, ni con el penal que Macías cambia por gol, porque simple y sencillamente supo a qué jugar. Y normalmente León se desbocaba por ser espectacular y le terminaban haciendo goles, como pasó con Morelia justo hace un año. Y en la conferencia de prensa yo coincido con Nacho Ambriz, cuando dice, he aprendido de mis errores y he aprendido de lo que me ha sucedido en las liguillas pasadas. Y eso es un hecho porque en el partido, por ejemplo, en los puertos de final contra Puebla, se equivoca en la ida porque espera un equipo de Puebla un poco atrás, un poco echado con el camión atrás y no tiene la iniciativa. Ahí se equivoca, pero en el partido de vuelta totalmente recula. Es el equipo líder del torneo, termina siendo apabullante, digamos, al 60%, porque tampoco lo vimos al 100%, y contra Guadalajara 50-60%, porque de verdad, si hubiera metido el acelerador a 100, le mete 3, 4 o 5 a Guadalajara. Hay algunas combinaciones que hace León que son de equipo impresionante. Y hablando también ya del otro técnico, Bucetich me parece que quizá equivoca un poco el planteamiento en la ida porque sale a que León no le haga la anotación de visitante y sabes que León es muy complicado dejarlo en cero, entonces me parece que se equivoca un poco ahí en el planteamiento porque ya que le meten el gol, ya es cuando sale a buscar el gol del empate, lo terminan consiguiendo, pero me parece que ahí la partida, tácticamente fue totalmente de Nacho Ambrich. A mí me da la impresión y coincido en el tema, pero recuerden que en el fútbol de repente la memoria no existe y somos tan buenos o tan malos como tu último partido, como tu última actuación, como el sabor que le dejas o la sensación que le dejas al aficionado. Si este, yo al contrario, yo creo que Bucetich entendía perfectamente que la forma en que podía superar a León sería contenerlo así y en contragolpes intentar matarlo, por así decirlo. Tan es así que el tema de Antuna y que tuvo el dos goles aún en un contragolpe que no termina por liquidar, creo que había opciones. En la vuelta, creo que también había que llevar el partido, similar a lo que hizo Necaxa, que fue criticado el profe Cruz, pero cuando no te dan los argumentos futbolísticos para competirle con un equipo que juega de memoria, me pareció que era una posibilidad real porque si sales ofensivo, te terminan metiendo cuatro, ese León. Y sí, y al final, creo que en la vuelta se equivoca porque Vega no estaba ni al 30%, estaba infiltrado y termina evidentemente saliendo en la parte complementaria a pocos minutos de haber iniciado y ahí hubiera sido preferible tener a otro futbolista que estuviera al 100% y a Vega como en el partido de ida, lo metes en el segundo tiempo y te crea una revolución en el ataque, pero si no, lo que más te, lo que necesitaba jugar, lo que más te en 55 minutos y lo tienes que sacar. Sí, bueno, es complicado, pero al final del día me parece que Bucetich lo que ha hecho con esto es dejarle entrever a la afición, se pudo, se compitió, no alcanzó y tenemos que trabajar. ¿Cumplió? En pocas palabras, me parece que sí, yo creo que Bucetich cumple. Pues sí, pero creo que, o sea, en un equipo como Guadalajara no puedes solo cumplir, ¿no? Tienes que, tienes que buscar el título sí o sí por la historia, por lo que representa Guadalajara. Ahora, viendo el contexto, pues evidentemente sí hizo un buen trabajo, ¿no? Antes de que arrancara este torneo, Luis Fernando Tenar, era el estratega y yo dije que a Chivas a lo mucho le alcanzaba a las semifinales. Honestamente, tú veías los planteles de Tigres, de León, de Cruz Azul, de América, de Monterrey y simple y sencillamente pues parecería que no había argumentos para que eso sucediera. Al final del día creo que pasó, pero nadie imaginó a Chivas en esa instancia como también, vamos, han sido semifinales de locura totalmente. Sí, lo de Chivas me parece a mí también que termina cumpliendo Bucetich porque al principio del torneo prácticamente nadie daba nada por Chivas, llevaban tres años sin llegar a la liguilla, entonces Bucet los vuelve a meter a la fiesta grande, pasa dos rondas, una al repechaje contra Necaxa, después contra su máximo rival que es lo que tal vez termina por convencer a la afición porque terminen por una satisfacción con un buen sabor de boca vencer a la América y ya perder con León que prácticamente era el mejor equipo del torneo, pero sí, yo también creo que Bucetich se cumplió y puede tener por buen camino a Chivas porque ya encontró más o menos la fórmula que necesita este equipo para volver a los primeros planos después de haber tenido años de tristeza. Sí, totalmente. totalmente.